Bienvenidos todos de nuevo. Gracias por estar aquí, por este día tan especial, el onomástico de Rómulo Fernández. Realmente es un hombre increíble y que todos acá lo conocemos y estamos felices de este tiempo juntos. ¿Qué dices tú, Jessica? ¿Qué dices tú, Jessica? ¿Qué dices tú, Jessica? Creo que son valores que tenemos que destacar, que son la fuente y el pilar de lo que es Compime Internacional. Rómulo Fernández es Compime Internacional y Silvia lo va a poder describir de la mejor manera. Sí, bueno, qué mejor que hablar de Rómulo si hablamos de Compime Internacional, como tú mencionas. Y justamente compartiendo sobre Compime, yo quisiera un poco relatarles a todos qué es lo que es Compime, hacia dónde vamos, cuál es la visión que tenemos y por qué existe. Porque es uno de los sueños que nacen en el corazón de Rómulo Fernández. Y es la visión y es el anhelo nuestro también, el poder participar desde donde estamos para poder compartirlo. ¿Y qué es Compime Internacional? Compime Internacional son principios, son valores, valores familiares que compartimos cada uno de los que estamos aquí, que admiro yo mucho de Rómulo, que es la familia, el amor, la búsqueda de realmente hacer lo correcto. Y la visión, la visión que es global, que es competitiva, que busca realmente crecer y desarrollar a nuestro país, hacia todo el mundo, como él comenta, del campo a la ciudad y realmente esto es algo que es revolucionario incluso hoy. Y esa es la visión que tenemos. Y por supuesto acompañado de unidad, familia, pero también de innovación y tecnología y que sea sostenible. Que busca el cuidado del medio ambiente. Y dentro de eso contarles un poquito de la historia de qué es lo que, de dónde nace todo este proceso y cómo Rómulo comienza a desarrollarlo. Él nace de este desarrollo desde el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Nace de la experiencia que se tuvo en ese momento en la Cámara de Calzados, Cueros y Afines y que luego tiene ahí Compime Perú inicialmente. Y el 14 de septiembre del 2019 se crea Compime Internacional, que es la que tenemos, ¿no? Con unos propósitos y una visión clara y enfocada tanto al desarrollo de las MIPIMES como al crecimiento internacional. Dentro de los aspectos legales, Compime está consolidada legalmente. Y como comentábamos, cumple una base de valores claves con los cuales podemos identificarnos todos, que va desde la fe y la acción, el deber, el poder, porque tiene que ver con la visión de empoderarse y la visión de metas y retos. Y detrás de eso hay estos valores que para todos nos hacen sentir en familia, ¿no? Que es, en nuestras relaciones y acciones nos basamos en principios y valores humanos y cristianos. El respeto y la ética es un requisito básico de nuestra verdad forma. Evitando la polarización política, deportiva y religiosa, valoramos al ser humano como ser único, respetando las diferentes decisiones y propuestas en nuestras acciones privadas y públicas. La claridad, la práctica del sumar, de multiplicar y cumpliendo todos los estatutos y las reglas que se requieran. ¿Cuál es nuestra visión como Compime y cuál es realmente ese corazón especial que realmente tiene Rómulo para lo que se desea hacer? Colocar a nuestros emprendedores en la línea de la competitividad global y con facilitar el ingreso en nuestro Perú a ser un país del primer mundo. Creo que todos soñamos con eso y nosotros seguimos haciéndolo ya en acción. Con este proceso y realmente estamos buscando rememorarlo a través de los hechos, los ejemplos, las acciones que hace Rómulo en su día a día y qué mejor hacerlo en vida y en este momento con él en su cumpleaños. La misión, facilitar la salida de estas crisis con la resiliencia, la articulación de los emprendedores del campo y la ciudad con ventajas competitivas para nuestras MIPIMES de nivel nacional e internacional. Poner en valor a nuestros pueblos, comunidades campesinas y nativas, asimismo incorporar valor agregado a nuestras materias freitas. Un poco para conocer un poco de dónde viene toda esta historia, también de reciente, de lo último que se ha venido desarrollando, pues tenemos que del 2017 al 2020 se desarrolló el Congreso Nacional e Internacional, desarrollado exactamente el 18 de noviembre del 2017. Y se establecieron ciertas pautas que permitieron este desarrollo, entre ellas establecer una organización de rango internacional con principal énfasis donde nace CONPIME Internacional. Y realmente es importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y específicamente esa es un poco la visión que nos muestra a través de los ejes, plataformas que compone CONPIME Internacional. Muchos de nosotros conocemos Resurge Perú, Emprende Mujer, Jóvenes Digitales, Escuela Global de Liderazgo y Negocios, y el Bienestar y Acción Social, la mano que ayuda, el Observatorio Internacional de Prevención de Riesgos a las PYMES, Salud PYMES, CIAP. Todos ellos se han desarrollado o se vienen desarrollando. Y eso es parte de lo que es la realidad que hoy nos acompaña. Eso es lo que somos. Ahora, me gustaría de repente, si tenemos a alguien en sala, que quisiera comentar un poco sobre esta visión y cómo ha visto que hemos ido avanzando y de repente han participado, obviamente, en este proceso. Entonces, si alguien quisiera comentar, nos encantaría escucharlos también. Con toda libertad. Ante la motivadora presentación, no puedo resistirme y aprendí mi micro y mi cámara. Buenas noches, señor Wilson. Buenas noches, buenas noches. Tomando precauciones, no va a decir que se corte el internet y me quede sin hablar, mejor voy de primero. Lo primero que quiero hacer es verdaderamente corroborar lo que está escrito ahí como un resumen muy esquemático, didáctico y pedagógico. Pero que se resumen tiene alma, tiene vida, tiene predicción, prospectiva, porque es un trabajo de articulación constante que realiza la organización con todos sus ejes. Ustedes son parte de ella y bajo la inspiración y liderazgo prudente, paciente, tolerante e inclusivo de Rómulo Fernández, a quien saludo esta noche por su cumpleaños. Y yo creo que podemos decirle con mucha satisfacción feliz cumpleaños, pero con mucha pasión podemos decirle felices nuevos retos, felices nuevos desafíos, felices nuevas circunstancias que toca hacer porque nuestro país lo necesita. Necesita de gente como ustedes y gente como los que nos escuchan y que nos ven, que tenemos que estar apostando por un cambio. Nosotros tenemos que ser actores del cambio y con PIMER lo viene haciendo. A mí me tocó participar en ese primer congreso en la Gamería Nicolini, en ese año, ¿no? Y así muchos eventos más. Pero lo que está grabado en mi conciencia es, durante la pandemia, cómo el país fue comunicado, movilizado, sensibilizado a través del programa Resurge Perú, que salía todos los sábados por radio en todas las ciudades. La gente, los amigos de provincias de Tumbes, Tacna, por citar dos ejemplos, conterizos y otros lugares más, se sentían desafiados en el dolor, en la incertidumbre, frente a la esperanza que irradiaba de Resurge Perú. Fue una convocatoria que invitaba a todos los actores sociales, periodistas, sociedad civil, mujeres, jóvenes, campesinos, comerciantes, comunicadores, a sumar esfuerzos para compartir una visión. El Perú no puede retroceder, el Perú no puede unirse, el Perú no puede colapsar, levántate peruano, Resurge Perú. Eso fue la bandera durante la pandemia, y ahora en la pospandemia y en la posmodernidad, creo que está vigente. Entonces me toca pedir a Dios por todos ustedes que nos dé paz, vida, pero especialmente desprendimiento, morir al egoísmo, morir a la falta de concertación, a la capacidad de consenso, porque muchas veces tenemos claro lo que hay que hacer, pero nos nubla la vista las pequeñas hojas que son parte del interés personal o comunitario o del protagonismo. Desde que participé en el programa de internacionalización de Pymes el año 2021 y 2022, acá en los Estados Unidos, desde donde estoy saludando a Rómulo, he visto un mover en las cámaras de comercio peruano-americanas tremendo, tremendo. Hay mucho deseo de ayudar a cooperar, pero no están establecidos los puentes, las comunicaciones. Entonces desde acá un llamado a todos los miembros de la organización, a las mujeres, a los jóvenes, a pensar, a actuar localmente y pensar globalmente. A actuar localmente, pensar globalmente, porque vivimos en un mundo competitivo, en un mundo globalizado, en un mundo digitalizado, y que todo es ahora cerca a la mano. Pero la principal necesidad es ser buen referente, una persona que marca el camino, por aquí hay que ir. Y eso es Pymes con el liderazgo de Rómulo. Un liderazgo que tiene mucho que aportar formando líderes a ese modelo, al modelo de Pymes, al modelo de ustedes, chicas, a quienes algunas conozco, otras no me conocen, pero a todos los que están los saludo y creo que todos nos sumamos en una sola voz. Felicidades, Rómulo, y nuevos retos, nuevos desafíos en este nuevo año. Que Dios te lo bendiga a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad felices de tener esa presentación desde el corazón, porque realmente cada uno de nosotros estamos aquí porque nuestras emociones, nuestros valores nos ponen en conjunto y estamos aquí por eso trabajando, compartiendo, visionando algo mejor. Y dentro de eso tenemos noticias claves que justamente han sido muy recientes, que es que con Pymes Internacional ha sido elegido para integrar el Consejo de Coordinación Regional de San Martín, justamente para este periodo 2023-2025. Aquí Rómulo nos lo comparte desde su LinkedIn y podemos ver que realmente los esfuerzos rinden fruto. Yo creo, Jessica, tú y yo hemos vivido este proceso con Rómulo desde hace tiempo y nos pone completamente contentos este compartir de buenas noticias. Desde Moyo Bamba, este 20 de junio, que realmente se le da el voto de confianza a los líderes representativos de diferentes organizaciones y entre esas a Pymes Internacional, y que decidió postular, nos comenta aquí Rómulo, y que realmente contó, porque tenemos nuestro plan del Alto Mayo de Arre Sostenible, que realmente es lo que nos está dando esa visión más grande y esa acción realmente, donde podemos ver con claros objetivos y con claras acciones que estamos logrando desarrollo y que estamos logrando pasos agigantados en esas alianzas, en esas relaciones claras que se requieren para cambiar nuestro país y mejorarlo. Así que felicitaciones Rómulo y todo el equipo que está involucrado en este inmenso y grande proyecto. Nosotros, desde donde nos toca a cada uno, estamos buscando cómo apoyar a todo el equipo, y agradezco realmente poder ser parte del equipo y poder soñar, soñar en acción con este tipo de metas. Así que felicitaciones para ti Rómulo y todo el equipo que está dirigiendo esta propuesta desde la selva, y aquí, Brian, si podemos poner el videíto de Alto Mayo, cosa que compartimos un poco más de todo lo que estamos haciendo desde Compine. Así es, y además del sueño hecho ya iniciando los pasos de una realidad, Silvia, y obviamente el por qué el señor Rómulo Fernández quedó enamorado del Alto Mayo. Vamos con el video, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 a diario. Te deseo lo mejor en todo lo que realices. Rómulo, eres un hombre muy amado y admirado. Estamos felices de contar como parte del equipo. Y aquí Jessica, que es nuestra líder y presidenta de Emprende Mujer, nos encantaría que puedas compartir un poco unas palabras, siempre están amables. Ante todo, muy buenas noches. Feliz cumpleaños, señor Rómulo. Esta noche, en realidad, desde mi posición de directora nacional de Emprende Mujer, tener este cargo de poder caminar, de buscar la forma de poder empoderar, seguramente me van a pasar a hablar. En la medida de lo posible, y así lograr que, obviamente, desarrollemos el potencial de cada una de ellas, que a veces lo tiene muy escondido. Creo que fue uno de los puntos claves que el señor Rómulo indicó en el momento que señaló crear Emprende Mujer Internacional. No solamente trabajar con la mujer porque sea una mujer emprendedora, sino trabajar con la mujer desde adentro, desde sus preocupaciones, su lado emocional, tratar de estabilizar el tema familia y llevarlo hacia el tema económico para dar ideas, para no quedarse solamente en el intento, sino en la aplicación, es decir, en el accionar. El señor Rómulo siempre dice, somos un cúmulo de acciones, y tratemos todos de encaminarlos hacia una misma línea. Y si todos empujamos el carro en la misma dirección, pues definitivamente llegaremos muy, muy rápido al objetivo. Y creo que en ese punto Emprende Mujer ha caminado, ha empezado despacio y luego ahora ya tenemos ubicación en cada una de las regiones, que fue otro de los sueños del señor Rómulo, y obviamente también en países internacionales. Ya hemos podido hacer presentaciones hacia afuera de Emprende Mujer. Entonces, seguimos con ese pie, seguimos con esa ilusión, con ese sueño que nos transmitió el señor Rómulo a nosotros, y desde la dirección que me corresponde, muchísimas gracias y mil bendiciones para usted. Mucha salud, mucho bienestar, y a seguir sumando sueños, a seguir multiplicando, ¿no? Del campo a la ciudad y del Perú al mundo, como él siempre lo menciona. Bravo. Gracias. Gracias, Jessica. Ponemos micrófonos abiertos, por favor, a los que quieran dar un saludo a nuestro señor Rómulo. Felices de escucharlos. Realmente, que ese es el propósito de esta reunión, realmente, escucharlos, compartir, saber qué piensan, y entendernos, buscarnos aquí, este espacio es familiar, y realmente Rómulo es eso para nosotros, no es espacio de poder ser y participar libremente. Jenny, de repente quieres compartir algo con nosotros, y de repente compartir algo con Rómulo. Gracias. Me ganaste, sacaste la palabra. Justamente iba a pedir la palabra. Agradezco la invitación que me hizo Rómulo, agradezco de verdad, porque he conocido, lo conozco poco a Rómulo, pero se siente la calidad del ser humano que es, eso definitivamente le sale por los poros. Es una persona humilde, es una persona sencilla, es una persona que conoce mucho, pero que no se lo guarda para él. Él quiere proporcionalmente para todos. Es una persona que te motiva. Yo percibo mucho a las personas, porque yo tengo trabajando más de 20 años en la línea de negocios, donde hago persona a persona conversaciones, y se siente, se siente cuando una persona, disculpen, te va a llevar hacia una, hacia un lado X y hacia un lado Y, y uno sabe que camino a optar. Con Rómulo es clarísimo, o sea, le ves a los ojos, te habla con tanta confianza, te tiene como familia, te trata con familia, y tú desbordas, o sea, tú tienes que igual unirtele, porque si no, no camina la conversación. Y yo sentí que esa fecha que conversaba con Rómulo, o sea, éramos parte de, parecía que nos habíamos encontrado en otro plano, o sea, parecíamos que éramos familia. Entonces, por eso estoy muy agradecida a la vida, primero, porque pocas veces uno encuentra así una relación de personas, y desearle lo mejor de lo mejor en sus proyectos, en todo lo que él haga, porque lo hace con muchas ganas de querer siempre desarrollar más lo que es el Perú, el desarrollo de las personas, siempre tanto por igual, nunca más para una persona, sino al igual, equitativo para todos, y eso habla muy bien de Rómulo, y que Dios siempre lo acompañe y le guíe, lo guíe, lo guíe en su camino, en sus pasos por los días, y le acabo un abrazo enorme, y un beso gigante, de forma virtual, por lo menos. Hermosa, gracias Jenny, gracias por tus hermosas palabras, y feliz de estar contigo acá y compartiendo ese espacio con Rómulo, que él se sienta amado, especial, y realmente que pueda valorar el feedback de las personas que compartimos con él, y que valoramos su esfuerzo, su ahínco, esos tiempos que no está con sus ñaños, realmente es lo máximo. Exacto. Abierta el micrófono, ¿alguien más que quisiera dar algún saludo? Gracias, Jenny. Bueno, gracias por todos los presentes, bueno, para felicitarles, desearles lo mejor en su día a día, aquí presente o ausente, o nos está escuchando, lo va a escuchar el señor Rómulo, y desearles lo mejor por su humildad, por su compromiso, por estar siempre ahí, a pesar de que hay días importantes que tienen que estar con la familia, pero él lo da todo porque ama a su hábitat, ama a su país, ama el lugar, él lo valoro, y también es una persona que se identifica con la naturaleza, ya que nosotros, los humanos, somos parte de ello, y lo triste que es, muchos no lo cuidan, pero es nuestra responsabilidad, cuidarlo, valorarlo, y desde ese punto seguir adelante, unir fuerzas, ya que es responsabilidad de todos y del mundo entero, no solamente de un país o de un lugar, desearles lo mejor, y que todos los días son una oportunidad para él y para todos, es una oportunidad que la vida nos da para seguir adelante, y ser cada vez mejores y demostrarlo, ya que él es como un ejemplo más a seguir, un líder a seguir, ya que abre caminos y nosotros seguimos los caminos ya abiertos, desearles lo mejor, que lo pase, que lo respondo de mi corazón, lo desea, bella moza, y suma sí. Gracias, bellísima, gracias, gracias hermosa, gracias Nelia. Alguien más, por favor, que quisiera compartir, aquí con nosotros, voy leyendo, tenemos a Adit, es un honor para mí conocer al señor Rómulo, y gracias por la invitación, desde la familia Guamán Puscan, le deseamos feliz cumpleaños, bendiciones y éxitos en todo. Gracias, gracias Rosa, por favor. Buenas noches, y gracias por la invitación, la verdad, quiero desear de todo corazón, un feliz cumpleaños al señor, y agradecer por haberlo conocido, y que él siempre nos está, como dice, inyectando esa positividad cada día, siempre nos está motivando, con sus logros, con sus nuevas experiencias, señor Rómulo, un feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga abundantemente, que Dios le dé la sabiduría, y le dé esa capacidad para seguir alcanzando esas metas, esos sueños que usted se ha trazado, y con esa finalidad de seguir ayudándonos a crecer cada día, muchas bendiciones señor Rómulo, que Dios lo bendiga siempre, a usted y a su familia. Gracias Rosa, y les cuento a todos que Rómulo está aquí, así que, no sé si alguien más quiere dar algún otro saludo, comentario, conversar con nosotros, Sabemos que todos aquí, hemos tenido ese impacto, por favor Percy, con toda libertad. A ver, me escucha, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pedro. De todo, mis felicitaciones a Rómulo, por el equipo, el equipo tiene un excelente, un recuerdo inolvidable, no solamente de la, de la personalidad que es, extraordinario de Rómulo, sino de su gran cariño que tiene por el equipo, porque gracias a él, llegamos a concluir uno de los grandes proyectos, de aquí de Arequipa, de una industria tan emblemática, como es el sector de cutiembres, y no solo eso, sino que también, este, pudo concretizar un gran proyecto comercial, como es el Centro Comercial Global Plaza. Entonces, tenemos recuerdos inolvidables, de su persona, de Rómulo, lo extrañamos bastante, y, y nos sentimos, me siento bastante contento, y, también me permito, hablar por los que lo conocemos aquí, de, que esté festejando, que esté, conozco un año más de su cumpleaños, un abrazo, Rómulo, y, que vengan muchos más años, gracias. Gracias a ti, gracias por compartir, muchas gracias. Aquí tenemos, también, gracias Félix, tenemos a Dib, que nos dice, es un honor para mí conocer al señor Rómulo, este, ya le doy, perdón, Adelmo, estimado hermano, te deseo un súper feliz cumpleaños, un abrazote a la distancia, ya nos encontraremos en estos días. Gracias Adelmo, y gracias a cada uno. Aquí vamos, con un, un saludo, eh, que tenemos preparado, desde el área de producción. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Compañeros de visión, de sueños, de pensar que se puede hacer un Perú mejor, una tierra mejor y de sentirnos acompañados en ese proceso de no estar solos. Aquí te acompañamos todos los que estamos presentes desde el Zoom, desde las redes sociales y siempre contigo. Rómulo, quisiéramos tus palabras, te abrazamos desde la distancia y te invitamos a, por favor, comentar con nosotros cómo estás y lo que quieras comentar. Gracias por este tiempo aquí. Invitamos, por favor, a todos, si pueden abrir las cámaras. Señor Rómulo, está ingresando, por favor, gracias. Yo le agradezco infinitamente. No sé si me ayudan con la cámara, que no puedo activarlo. Ahí en la parte técnica, si me pueden ayudar. Ahora sí. A ver, me he quedado realmente mucho por decir y voy a resumirlo porque ustedes ya han hecho una presentación en síntesis tan exhaustiva, objetiva, quizás hasta con un poco de demasías. Pero de verdad, desde las palabras que vienen de mi maestro Wilson Cachay de los Estados Unidos, desde las palabras de mis amigos que vienen de diferentes lugares, de los pueblos de nuestro Perú, de nuestras comunidades, de nuestras regiones, de los países amigos, créanme que voy a resumir en tres partes. La primera que me desperté muy temprano. En realidad dormí muy poco. Generalmente cuando voy a recibir mi siguiente año, mi siguiente responsabilidad, trato de dormir lo menos que puedo porque no tengo sueños y no me pongo a pensar en lo que tengo que seguir construyendo. Pero en lo poco que pude quedarme dormido y me desperté y pensé que eran los mariachis. La verdad que no eran los mariachis, era una reacción. Y dije, ¿qué hago solo acá en esta habitación? Porque estoy lejos de mis hijos. Y alguien me dijo, es que no estás solo. Nunca has estado solo. No estás solo. Y no vas a estar solo. Una voz que me dio fortaleza para levantarme y decir, ¿y qué rol he cumplido en mi vida? ¿Y qué rol me toca cumplir? Porque uno no lo sabe el día de mañana. Lo sabemos lo sucedido hasta hoy, para mañana no lo sabemos. Y entonces me dijeron, ¿cuántos años estás llegando? 60. 60 años. Y lo dividí en tres partes. Y esa primera parte, sin duda, es lo personal, lo familiar. Y cuando han puesto el último video, sin duda, han tocado la fibra de mi vida, de mi corazón, de lo más íntimo de mi ser. Y quiero, por favor, pedirle a Rafer que abra su cámara. Él quiere saludarme personalmente, al margen de la distancia. Es una fiesta virtual. Por favor. Allí está mi hijo amado, mi Romulo Rafer. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Prende tu micrófono. ¿Qué quieres? No, 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 no. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hijito? ¿Cómo estás, hijito? ¿Cómo estás, hijito? ¿Cómo estás, hijito? Feliz cumpleaños, papi. Pues, te deseo lo mejor en este día. Te voy a ganar algo. Y te deseo muchos años más de vida. Muy bien, hijo. Muchas gracias, Romulo Rafer. Muchas gracias, Josué. Te voy a ganar algo, pero tienen que abriginarlo. Y ya. Ok. Gracias, hijos. Les agradezco mucho por estar allí. Estoy con ustedes y estaremos por siempre, con la ayuda de Dios. ¿Sí? Gracias. Bueno, comprenderán que el camino de la vida nos pone responsabilidades, pero aquí estoy. Entonces, la primera etapa de mi vida fue una etapa de visión. A los 18, 16 años, inició mi vida militar. A los 18 conocí un poco la parte teológica, conocí a Dios. Y nunca olvido, en un sueño despierto, que quería ayudar a mucha gente en nuestro país, pero que no encontraba las formas. Y fue el general que me va a alcance, Alfonso Cárdenas Arevalo, que me dijo, Rómulo, hay una forma de ayudar a quienes tú quieres ayudar. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cómo encuentro? ¿Cómo entiendo? Y me dijo, lo vas a entender cuando primero te valores. Tu visión tiene un valor. Tú tienes valor. Y en segundo lugar, cuando empieces a escribirlo. Empieza a escribirlo. Empieza a poner, no importa que parezca una locura, escribe lo que puedes hacer en el tiempo. No sabes cuánto de tiempo tomará ello, pero escríbelo. Y empecé a escribir, y buscaba aliados, y buscaba formas, y en eso hemos seguido, y en eso seguimos, pero con una realidad que viene la segunda etapa. La segunda etapa del que todo lo puede. La segunda etapa donde uno se equivoca. La segunda etapa donde se cometen errores, y muchas veces pareciera que se acabó, y se terminó con todo. Hasta cuando fui a parar en los Estados Unidos y formamos una empresa, íbamos con un sueño muy grande de desarrollar los Peruvian Mall. Recuerdo, 2006, Félix Chile, mi amigo que está aquí en sala. Pepe Bravo, mi gran amigo, que fue el que me llevó a la prensa grande. Desde el diario, de donde él ha estado, de la República, en gestión, en Andina de Noticias, él es mi mentor periodístico, en realidad, que me enseñó, primero, a colocarme en la noticia, y luego, a acompañarme, que aprenda a hacer comunicaciones, sin ser un experto en comunicaciones. Quien me acompañó haciendo televisión en el canal 49, donde estuvimos varios años en televisión abierta y en radio. Pero podría señalar a muchos otros, con pelis, negocios exitosos, con Clima, con el Cusco. Bueno, algunos ya nos dejaron, la pandemia nos los llevó. Y con muchas personas de aquí, del Perú y del extranjero, nuestra segunda etapa, entonces, empieza con una visión en grande al mundo. Pero posiblemente no medimos lo que el mundo también nos presenta en el camino. Y era la crisis internacional. Era aquel obstáculo que no habíamos visualizado de lo que puede venir. Como tampoco visualizamos lo que podría llegar el COVID. Como tampoco visualizamos lo que podría cobrar el calentamiento global de aquí a unos años. De repente no lo estamos mirando. A veces estamos trabajando el presente. Y a veces nos estamos dedicando al pasado. Y entonces, con esa experiencia dura y difícil, regresé a nuestro país y seguimos adelante. El ministro Rafael Rey Rey, quien en su momento nos dio soporte y nos acompañó a inaugurar el Global Plaza, que fue el Chile en Arequipa. El alcalde de Lima, hoy Rafael López Aliaga, que me dio la mano para instalarme en las oficinas de Compupalas. Yo acompañé a Rafael en varios negocios exitosos en el tema inmobiliario. Y fui su jefe de campaña en el 2011, cuando él quiso ser congresista. Pasé por la parte política, integrando algunos equipos especiales, como el plan de gobierno de Lucho Castañeda, como el CEN, del Frente Independiente Moralizador. Creo que he estado en momentos importantes mirando lo que pasa con la política nacional. Escuchando a los que toman decisiones en el gabinete o en el Parlamento Nacional. Pero todo ello me ha llevado a una tercera etapa. Regresa a tus orígenes. Regresa al inicio. Entiende el valor de la existencia. Y entonces empecé a buscar consejeros, como el doctor Wilson Cachay, como nuestro general Emilio Arce, y otros personajes que podría seguir señalando dentro de nuestro tránsito. Y a nivel internacional, al doctor Iván Sugasti, miembro del Consejo Mundial Prospectivista. Javier Urana, miembro actualmente de la OCE, que era asesor del gobierno chino por aquel entonces, ya a partir de los 40, 50 años, empecé a mirar otra realidad, entrar a la tercera etapa. ¿Cómo aterrizar tomando en cuenta los indicadores de aquel joven con visión amplia, que corre rápido, que corre 50 kilómetros, que gana maratones y que va llegando a los 40 y que dice, ya no corro 50, corro 30, pero lo gano la victoria, pero voy a ganarla, voy a lograr las metas. Ya no corro 50, pero con 30 gano. ¿Cómo es eso? Esta tercera etapa entonces me lleva a escuchar los consejos, a dejar que mi ímpetu, mi entusiasmo solo descanse en oír, en razonar, en analizar. Y eso me lleva, como dijo el doctor Wilson, el 18 de septiembre del 2017, en un edificio incendiado, que fue el Centro Comercial Nicolín, donde desarrollamos un congreso nacional internacional. Y dijimos, punto de quiebre. Y este punto de quiebre, número uno, fue del campo a la ciudad. Rómulo, tienes que regresar al campo. Consejeros internacionales, en el campo está la alimentación. La industria del futuro es la industria de la salud, no en las pastillas. En la alimentación. En el campo está el oxígeno limpio. Del campo viene el agua. En el campo produce la energía limpia. En el campo está abandonada. En muchos lugares. En el campo está el dolor de la familia. Sin carretera, sin conexiones, sin conectividad. En el campo están explotados por algunos malos elementos que hacen negocio y plata a nombre de la mujer y hombre que se levantan a las cuatro de la mañana a cuidar su agricultura. En el campo está la riqueza y en el campo se reparte pobreza. Ahí nace entonces, resurge Perú, ya entrando a la pandemia. Terminamos diez regiones, instalando mesas de trabajo público-privado, buscando acercar a la gobernanza entre el alcalde, el gobierno regional, entre la banca, entre el mercado, entre la academia y entre las organizaciones. Vimos que no era suficiente. Vimos que teníamos que hacer algo más. Y ese algo más fue cargar la mochila. Y sumergirnos al interior de nuestras regiones. Nunca olvido cuando a Daisy, la mamá de mis hijos, le dije voy a hacer el primer recorrido al callejón de Guaylas y voy a ir por Conchucos y voy a no sé y cuándo regresas. Es que no tengo idea si son un mes o más. Y cargué mil afiches a tres todavía. Aquí mi amigo David Herrera, que está aquí en la sala de Guarmey, y con quien caminamos a muchos lugares, junto a algunos otros que ya nos dejaron. Caminé por los pueblos. La historia es muy larga, no lo voy a narrar todo. Hicimos dieciséis congresos a nivel de la región Ancash, provincia por provincia. Las veinte provincias los he caminado. Y luego tomamos la región San Martín. Seis semanas. El resultado de ello, hoy el Alto Mayo está en los ojos del mundo. Hoy recibí esta mañana una noticia de Suiza interesado en hacer una inversión en una parte de los proyectos en la que estamos. Ayer recibí un mensaje de Costa Rica interesado en los proyectos en la que estamos. Y sucesivamente, hace un par de horas, recibí del ILA, de Italia, del gobierno italiano, quienes están mirando el Alto Mayo. No solo la exposición que hicimos como uno de los tres mejores proyectos innovadores en materia de sostenibilidad y sustentabilidad. El 4 de mayo en Rimini, en Italia, a la cual fui con el alcalde de Jerusalén, de aquí del Alto Mayo, y la vicegobernadora de la región de Amazonas. Exponiendo junto a Colombia y Chile. La diferencia es que Colombia y Chile ya tienen presupuesto del Estado. El Alto Mayo sigue saliendo de centavo a centavo del esfuerzo de nosotros. De todo el equipo que me acompaña o de las personas que colaboran con nosotros para seguir en esta tarea. Pero ya estamos. Y con la elección en el CCR, que fue nuestra lista, gracias a Dios que arrasó con el 85% de los votantes, creo que nos lleva a asumir una responsabilidad dentro del Consejo Regional de San Martín, junto a los 78 alcaldes, 10 provincias, 68 distritos, y los 96 alcaldes de los centros poblados a quienes he dado mi palabra, y los he escrito a uno por uno para saludarlos y decirles que aquí estamos, puestos de pie, para construir un modelo para el resto del Perú. Les pido perdón al resto de las regiones que me están haciendo saber. Algunos me dicen, nos has dejado, te has ido, nos has abandonado. No, no, de ninguna manera, no. Todo el Perú está dentro de mi corazón, dentro de mi mente, dentro de mi propósito, y le pido a Dios que me dé la fuerza y la energía hasta cuando Él quiera. Con los aliados, con las mujeres y hombres, como en este caso, Emprende Mujer, Juventud Emprende, Resurge Perú, Pymes Perú, RTB. Juntos, con los proyectos especiales que vamos a reactivar Moquegua, con las cinco municipalidades, vamos a seguir al resto de las regiones, pero estoy construyendo un modelo, un modelo donde ahora incorpora a 18 alcaldes, a dos gobiernos regionales, donde ya incorpora un plan macro, donde parte por entender la persona, la familia, la comunidad, la economía, y eso involucra mirar salud, educación, accesibilidad, administración, gobernanza, transparencia para gobernar, capacidad para gobernar. Eso involucra. Y entonces, ¿qué necesitamos para ello? Mujeres y hombres desprendidos del ego que apuesten por una visión Perú, Resurge Perú, Resurge Región, Resurge Equipo, que resurgimos por la capacidad que Dios nos ha dado, porque nos los ha dado a todos. Solo nos falta, seguro, desarrollar un poco con sabiduría y quizás un poquito más de esfuerzo a la lectura, a la información, a la interacción, al desprendimiento del ego, del yo, para hablar de nosotros, de vosotros, de vuestro país. Entonces, nos encontramos en esta etapa de construir el saludo mario, que está aquí, de Río Negro, que están aquí de Ayacucho, que están aquí, de Ancash, de Piyura, mi querida Doraí, vamos a hablar de la Terno, Anesi, de región, de las próximas regiones. Podría seguir mencionando, uno por uno, además de lo que nos están siguiendo en el canal. Bueno, y en la tienda, ¿Puedes bajar tu audio, por favor? Gracias. Que no nos, no nos debilitemos, fortalezcamos. Esta es la fiesta más grande para mí, porque acabo de recibir el mensaje de nuestro embajador de Nueva Zelandia, de nuestro embajador José Gustinza, de nuestro embajador Martinetti, desde Italia, desde nuestro cónsul Zapata, de Nueva York, desde nuestro agregado comercial, de Bernardo, en fin, gracias, gracias, gracias infinitas, a las mujeres y hombres del campo, a los docentes de las universidades, a los líderes de las organizaciones, de todas las organizaciones, mujeres, de jóvenes, de emprendedores, de cooperativas, desde Amazonas, a todos, a las autoridades, a los alcaldes, a los diplomáticos, a los amigos de las Fuerzas Armadas, quienes tuvieron la gentileza de recibirme en el, en el Pentagonito hace pocos días atrás, general Vázquez, a los coroneles que acompañan, ya daremos noticias, porque hay nuestras reuniones con ellos, lo que pasa es que esta visión, es una visión, amplia, integradora, articuladora, que nos lleve a mirar por un Perú, que no lamenta, que no se queja, un Perú que reacciona, que se levanta, que se pone de pie, de rodillas ante Dios, no para lamentarnos, sino para darle las gracias, para pedir la sabiduría, por donde esté el camino, aun cuando hay momentos duros, aun cuando hay momentos, que pareciera que la noche no amanece, pero eso, es solamente un parecer, la noche tiene que amanecer, y la luz va a alumbrar, sí o sí, porque ese es el propósito, divino, en consecuencia, yo agradezco, todo este mensaje, toda esta fortaleza, y bueno, Rómulo Reifer, me está pidiendo terminar la reunión, con su intervención, creo, Rómulo Reifer, ¿estás? Creo que he hecho un dibujo, o algo por el estilo, mientras estoy hablando, un corazón azul, adelante Rómulo, adelante, ¿qué? No lo logro leer, es un corazón azul, ya, gracias hijo, gracias, gracias, tú siempre estás atento, muy muy bien, gracias, gracias por todo eso, y una vez más, gracias a cada una de ustedes, si no los he mencionado, Rosario, Silvia, Jessica, Sobeida, Doralí, que son del equipo de Emprende Mujer, que son increíbles, Arminda, Piura, que acaban de estar en el Cusco, toda una delegación, ustedes son increíbles, de verdad, es que no tengo palabras que decir, porque yo estoy avanzando en algo, y ustedes están en 10 cosas, me sorprenden cada mañana, que me despierto, yo estoy trabajando algo, y yo encuentro 10 cosas en mi agenda, que ya lo colocaron en mi agenda, que ya está en difusión, me alegro por ello, vamos a seguir, los próximos días, trabajando, encontrándonos virtualmente, les anuncio la puesta en marcha, de la escuela, sí o sí, la escuela virtual, en julio, arrancamos con los módulos de entrenamiento, de liderazgo, para conquistar el mundo, el mundo es nuestro, pero hay que conquistarlo, no hay que dejarlo, que lo atropellen, aquellas personas, que tienen un puro ego, nosotros creemos, que el trabajo, es pensando en todos, hasta aquí, canto la victoria, con, con lo avanzado, en esta segunda etapa, dándole gracias a Dios, y solamente encomendándome, a lo que él decida, no sé, si cumpliré un año más, 10 años más, 20 años más, no lo sé, porque nadie lo sabe, pero lo que sí sé, es agradecerlos a cada uno de ustedes, eternamente, muchas gracias Silvia, muchas gracias. Gracias Romulo, eres lo máximo, un gran amigo, y te admiramos muchísimo, aquí te hemos preparado, una pequeña, un pequeño saludito, desde Compime, y aquí va. Mientras ponen el saludito, adelante. Ay, yo no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño, no sé si soy feliz, lejos de ti, o soy feliz, estando contigo, un día me amas, luego me olvidas, un día me amas, luego te olvidas, no sé si soy feliz, lejos de ti, o soy feliz, estando contigo. Gracias. Bueno, muchísimas, definitivamente, muchísimas gracias, gracias por, por darnos esa, esa, esa vibra de poder seguir avanzando, ese pensamiento abierto, ¿no? El no cerrarnos, el poder seguir adelante, creo que son, cada una de las, de las pequeñas gotitas, que siempre tenemos la oportunidad, de poder conversar, en equipo, y que nos retroalimentamos, uno y otro, y empezamos a querer soñar, yo definitivamente, creo que cuando uno, quiere, algo, el tiempo no existe, es cuestión solamente de buscar, las oportunidades, y obviamente a las personas idóneas, para hacer que esto se cumpla, y yo creo que esto, se da en este equipo, de Compime Internacional, quería también agradecer, muchísimo, Compime Internacional, es un equipo de voluntarios, muy grande, pero nuestros jóvenes universitarios, que son los que se encuentran detrás, los que se encargan de transmitir, los que se encargan de elaborar, de estar presentes en cada escenario, en cada evento, son aquellos que son la imagen, de lo que nosotros podemos ver, a través de las redes, Pymester U, RTV, con los canales, con los programas, que son programas llenos de temas, reales, y temas que pueden ser vistos, por todo, por cualquier edad, hoy en día, tenemos un nivel de comunicación, que va direccionado, nosotros lo trabajamos, bajo otra temática, una temática, de mirar al Perú, con futuro, no mirar al Perú, bajo nuestras debilidades, sino al contrario, coger sus fortalezas, y yo creo que eso, es lo que el señor Rómulo Fernández, siempre nos inspira, buscar la solución, no el problema, dime qué es lo que vas a hacer, no lo que está mal, a veces te pueden decir, muchas cosas malas, y la pregunta siempre es, dime, o sea, qué de todo es rescatable, dime qué rescatas, no, entonces yo creo que ese, es el punto de partida, que debemos tener todos, y el que nos lleva, como consigna, a Compimia Internacional, y a cada una de sus áreas, pues, a seguir avanzando, en estos, en estos proyectos, muchísimas gracias, quisiera que prendan sus cámaras, este, nos están tomando fotos, para poder colocar, luego, nuestras redes, todos, este, todos juntos, en este día tan especial, Silvia, no sé si estará Rosario, dentro de sala, Sobeida, ya había ingresado, Sobeida, te encontrarás con nosotros, Sobeida, Sobeida está con nosotros, Rosario está, pero está en una reunión, me comentó, probablemente no pueda, Sobeida, en todo caso, Sobeida, Sobeida, si por favor, me lo piden, hola, hola, ¿qué tal, señor Rómulo, feliz cumpleaños, quise ponerle un fondito, muy de cumpleaños, pero no sé si está saliendo bien, me veo media calaverica, bueno, señor Rómulo, ¿qué puedo decir? Una de las personas, un referente, un referente, en cuanto a, a lo que es voluntario, voluntariado, en lo que quiere, en lo que tiene que ver, con vocación de servicio, es, es increíble, como usted tiene tanta fuerza, como motiva, como levanta, escuché lo que decía Jessy, ¿no? De que, usted siempre dice adelante, siempre buscando una solución, yo puedo decir, de que muchas veces, cuando he querido, a veces tirar la toalla, usted siempre ha sido, tiene las palabras precisas, en el momento preciso, muy agradecida a Dios, por conocerlo, entre las cosas, que trajo, en la pandemia, fue conocer, Emprende Mujer, conocer Confime, y por supuesto, conocerlo a usted, muchísimas gracias, por toda la confianza, desde el primer momento, y Dios, solo Dios sabe, cuáles son nuestros caminos, pero yo sé, que he ganado mucho, conociéndolo a usted, encontrándome con usted, en este momento, de mi vida, y estoy muy feliz, por usted, por sus niños, por su proyecto, por su trabajo, por su vida, sin problema, que Dios lo siga bendiciendo, un abrazo grande, feliz cumpleaños, gracias, muchas gracias, Obeida, muchas gracias, muy amable, solo una precisión, si me permite Silvia, hoy pasé un momento, muy especial, con mis padres, que tienen, más de 90 años, y desde luego, saludo a mi hermano Adelmo, acabo de verlo en sala, también, mi hermano personal, el segundo de la familia, gracias por estar ahí, hermano, muy amable, gracias Silvia, por mi parte, muy amable. Querido Rómulo, si aquí Rosario, nos dice disculpa, porque está en un lugar, de muy baja señal, pero ella estuvo ahí, muy atenta, desde el inicio, aquí con nosotros, como todos, que realmente te amamos, y deseamos, lo mejor para ti, que cumplas todos tus sueños, que Dios, cumpla, hasta el más chiquititico, y que siga siendo luz, que resplandezcas, un abrazo, lo mejor para ti siempre, amigo. Gracias, mi madre. Bueno, señora Jessica, ¿me permite participar? Claro que sí, que yo estoy bien. En primer lugar, muy buenas noches, con todos los presentes, he tenido un pequeño inconveniente, con mi celular, estoy en la computadora, de otra persona, bueno, lo que, para las personas, que no me conocen, mi nombre es, Miriam, y razaba al por machi, soy de, desde, desde Huancavelica, del distrito de Congalia, bueno, no podía faltar, de estar presente, en esta oportunidad, para poder, saludarle, al señor Rómulo, desearle, un feliz cumpleaños, y decirle, creo que ya todos lo han manifestado, la gran persona que es, específicamente, a nosotros, a mi distrito, de Congalia, en Huancavelica, nos ha apoyado, en un proyecto educativo social, al cual nosotros, el cual, el proyecto, que habíamos emprendido, ha sido, para el apoyo, para brindar, el apoyo, a nuestros niños, y jóvenes, un gran favor, no me pueden, un momentito, por favor, un favor, me puede ayudar, está entrando un gatito, un favor, un favorcito, no puedes, no puedes, un gran, perdón, disculpen, estaba, lo que, estaba manifestando, es de que, nosotros, en mi distrito, de Congalia, en Huancavelica, venimos, trabajando, ya muchos años atrás, en proyectos, educativos, específicamente, proyectos sociales, lo que es, en tema de educación, deporte, y cultura, para lo cual, nosotros, lo que hacemos, es recorrer, prácticamente, a nivel, Perú, tocando, las instituciones, y personas generosas, que nos pueden, brindar, su granito, de arena, y así, poder llevar, la alegría, a nuestros niños, y jóvenes, es así, que, yo, les he conocido, a estas bellas personas, a la señora, a la señora, Jessica, a la señora, Sobeida, y al señor, Rómulo, quienes, sin dudarlo, nos han brindado, apoyo, han hecho realidad, nuestro proyecto, el proyecto, al cual, nosotros, le hemos denominado, el ajedrez, como herramienta, educativa, debido a que, nuestros niños, de la zona rural, por el tema, de la pandemia, se han visto, afectado, en tema, de educación, por muchos factores, principalmente, por el, por el servicio, de internet, y también, por el tema económico, que muchos, no han tenido, acceso, a un, a un teléfono, celular, han dejado, de estudiar, es por eso, que nosotros, hemos emprendido, teniendo, capacitación, con nuestros, ajedrecistas, profesionales, quienes, nos han orientado, que el deporte, ciencia, del ajedrez, ayuda, a elevar, la capacidad, mental, del niño, y joven, que lo practica, el ajedrez, es así, que, en el objetivo, de nuestro proyecto, para poder, implementar, a las instituciones, educativos, de los tres niveles, inicial, primaria, y secundaria, en mi distrito, recorriendo, nos hemos tocado, con esta gran persona, de verdad, yo me emociono, hasta, hasta, se me caen las lágrimas, porque de verdad, gracias a él, se ha hecho realidad, nuestro proyecto, que ahorita, está en la etapa, de sostenibilidad, ahorita, los niños, están muy contentos, están, están practicando, el ajedrez, es más, también, a este proyecto, se ha sumado, la UGEL, de nuestra provincia, Angraez, quienes ellos, han emitido, una directiva, administrativa, para que sea, obligatorio, la enseñanza, en de los niños, en los niños, y jóvenes, por, por los profesores, entonces, es prácticamente, es obligatorio, la enseñanza, del ajedrez, es así que, hemos visto, que está ayudando, bastante, en lo que es, la, la, en lo que es, en el nivel educativo, les quería mencionar, más bien, que, señor Rámulo, yo le quería decir, que, nosotros, como parte, de la etapa, de sostenibilidad, estamos cumpliendo, los objetivos, de nuestro proyecto, estamos llevando, los mini, mini, campeonatos, mensualmente, próximamente, por el aniversario, de nuestro distrito, el tres de septiembre, se viene un gran campeonato, tenemos invitados, a otros distritos, a siete distritos, del ámbito provincial, y así, progresivamente, iremos avanzando, y solo me queda decirle, señor Rámulo, muchas gracias, por su apoyo, señora Jessica, señora Sobeida, estamos próximos, a elaborar nuestro video, con nuestros artesanos, con los niños, y jóvenes, le estaré haciendo llegar, el video, que vamos a difundir, por los medios, de comunicación, por las redes sociales, por el apoyo, que ustedes nos han brindado, muchas gracias, y muchas felicidades, señor Rámulo, le deseo, muchos éxitos, que tenga, que tenga mucha, mucha vida más, le deseo, que le vaya, bien, en todo, en su, en su etapa profesional, como familia, todo, de verdad, le deseo de todo corazón, y muchas felicidades, señor Rámulo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad, estamos súper, mega felices, realmente, de este compartir, todo ha salido, súper natural, Rámulo, y ha sido hecho, con mucho amor, para ti, te respetamos, te amamos, y dale con todo, y ahí tienes tu apoyo, y Dios sobre todo, que está contigo, bendiciones siempre, gracias a todos, nos vemos, gracias por estar con nosotros, gracias. Gracias. Gracias a todos, de este feliz cumpleaños, Rómulo. Feliz cumpleaños, Rómulo, pásalo lindo. Feliz cumpleaños, que resta. Pásalo lindo. Gracias, un abrazo a todos. Feliz cumpleaños, señor Rómulo. Gracias, Nessi, un abrazo. Gracias, igual. Feliz cumpleaños, señor Rómulo, bendiciones. Gracias, un abrazo, bendiciones, bendiciones. Muchas felicidades, Rómulo. Gracias, Percy, un abrazo. Muchas gracias. Un fraterno abrazo, desde Lima. Gracias, Percy, muy amable. Un abrazo virtual, Rómulo. Feliz cumpleaños. Gracias, igual. Saludos, saludos de su llana, don Rómulo. De su llana. Bendiciones. Gracias, maestra, gracias, 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 gracias. Aprecio muchísimo. Gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.